El mejor sembrador de esperanza Es oculto, nosotros tenemos una aspiración de cara a que el más sembrador o el mejor sembrador de esperanza que tiene la rioja es Ricardo Quintela. Y en ese caso nosotros seguimos sembrando esperanza y tenemos para mostrar a nuestras espaldas toda una construcción política y de servicio a la gente. Por eso digo que Quintela siembra esperanza y se ve sus frutos. Y cuando dije a mi espalda, me doy cuenta que recién que estamos a mi espalda en la municipalidad. Y es lo que tenemos para mostrar. Si tenemos que comprar las gestiones municipales de siempre, pongamos el último proceso de la democracia, sin duda que la de Quintela es la mejor administración municipal. Digo esto para decir, nosotros queremos, con una visión de provincia ayornada, moderna, inclusiva, diversa y fundamentalmente con distribución de la riqueza, queremos proponer a la comunidad la campaña de Quintela Gobernador. Y a nivel nacional, como usted presentaba la nota, nosotros adherimos al proceso que el peronismo está proponiendo a nivel nacional. Y en lo personal, adhiero a Florencio Randazzo. Una candidatura, como decían en la web también, se acunó en hogares humildes y se enraizó en el pueblo, tal como el peronismo lo hizo y tal como Quintela lo hizo. Entonces nosotros, la propuesta que tenemos en forma personal, que vamos a tener un debate en el espacio, es Quintela Gobernador y Andázo presidente. Ahora, vicepresidente, esto se echa por tierra, aquellas declaraciones del intendente Ricardo Quintela, que había dicho que Scioli iba a ser el próximo presidente de los argentinos. No, Ricardo Quintela tiene la obligación también de conversar con todos los candidatos del peronismo. Lo tiene que hacer con el compañero Scioli, tiene que conversar con el compañero Randazzo, tiene que conversar. Estamos proponiendo nosotros, desde nuestro propio espacio, y en forma personal, la candidatura de Randazzo presidente.